Espero que estés bien Donde quiera que estés Que te bendiga Dios Te colme con su amor Que sea tu oración Cuando perdido estés Ir a un lugar De gracia y amor Con la bendición de Dios Las luchas que tendrás Con fe podrás vencer Y no te olvides que Dios siempre allí estará Que sea tu oración Cuando perdido estés Ir a un lugar De gracia y amor Con la bendición de Dios Soñando un mundo Pero sin violencia Un mundo de justicia y esperanza Un nuevo mundo de amor Y vida Símbolo de paz Desde la eternidad Donde puedas correr Donde puedas correr Sin miedo a tropezar Donde puedas cantar Hymnos de libertad Hymnos de libertad Ir a un lugar Ir a un lugar De gracia y amor Con la bendición de Dios Ir a un lugar Ir a un lugar De gracia y amor Ir a un lugar Ir a un lugar O la bendición de Dios Y amor Que sea tu oye La bendición de Dios Gracias.